La posada con mis compas ¿Y cómo estuvo la posada? Pues... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡No! Los nacimientos en mi país No lo vas a tirar Güey, va a tirar las figuras Cuando te dan el aguinaldo Las patillas, suela roja Bien puesta a carga Brillan bonita Porque la dama lo pidió En estos versos Aquí le canto La mochita se atreve La llaga por mí Cuando te agarra el retén ¿Cómo si o no? Una posadita o algo No, ¿cuál posada? La posada es esta mañana Cuando partes la piñata ¡Vale, oscura, ve! ¡Vale, oscura, ve! ¡Vale, oscura, ve! Cuando ya es diciembre ¡Vale, oscura, ve! ¡Ya es diciembre! ¿Qué va a pasar con la pichiposada? ¿Qué va a pasar con la posada? Lo que vi No era un sueño Era real Santa Claus Le dio un beso A mamá Y ella muy feliz La posada de la verga Cuando se acerca la Navidad 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 Quiere cantar Cuando te da un regalo Tu mejor amiga El aguinaldo En mi país Todo lo que agarre Será su aguinaldo ¡Dale, Jamie! ¡A la derecha, derecha! ¡Jame! ¡No, no, no! ¡A la derecha, la derecha! ¡Jame! ¡A la derecha, la derecha! ¡A la derecha, la derecha! ¡Tres, dos! Cuando sacan los prohibidos Cuando no te importa la Navidad Creo que no soy el único Que no quiere estar en familia Yo quiero regalos Yo quiero abrir mis regalos Yo no quiero nada No me importa la familia Yo quiero lo material, el dinero El dinero, el dinero Cuando no hay presupuesto No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Cuando haces un intercambio Cuando vas a la posada del trabajo ¿Cuál de todos estos güeyes Me aguantar un pergazo, la derecha? Los discursos de Navidad Pa' un p***o indeciso Mejor soltero y sin compromiso Cuando te avientas a la piñata Posadas de asiento cincuenta No soy vampiro Soy muy alegre Así nací y así en mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo La pirotecnia en mi país Cuando llegas a la posada Cuando organizas la posada A ver, ¿saben qué? Parece que soy la única p***a Que quiera hacer la posada O sea, tengo la única Que tiene intención He estado diciendo Que qué es lo que van a querer Intercambio Qué es lo que vamos a cenar Pero nadie contesta Entonces, güey, ya, mejor Punto O sea, que no se haga La p***a posada Y ya Pues sí, mejor Sí, pues sí, ya, ni pedo Es que sí, mejor no Porque nadie se organiza Ah, sí, no, ya A ver, ¿sí se va a hacer o no? No, qué la verdad Es que díganme, güey Sí, para organizarnos, padre Todos hay que llevar De que suetercitos navideños Cuando parten la piñata Cuando no te avisan La posada del trabajo Cuando te llevas la bocina No, pues déjalo que la quiebre Pues qué Ahí que se va La fe que se le quedó Echa un poco Allá fue Pues no sé Si así no se ponía No se ponía Cuando le dan el aguinaldo A tu esposo Sabes una cosa Que ayer anduve sin calzones Todo el día ¿Y eso? Ah, ¿por qué se me olvidó ponerme? ¿Se te olvidó? ¿O así quisiste andar? Así quisiste Cuando se pone rara la Navidad La piñata del futuro Cuando haces un pinito Cuando te echas un bailecito Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado Bastante este video El día de hoy Andamos aquí en Dubái En el Burkhalifa Ánimo Razona No olviden Siguiendo en nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y BYE Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN